. Confía en ti también. Confía en ti. Yo te lo dije ayer en el funcionamiento. Tú eres un ejemplo a seguir. Para una generación nueva que viene subiendo. Viste la confusión. No, no, wow. La confusión. Se quedó. Me di. ¿Vas? Te quedas. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Le duró poco? No fue así como. No, no. ¿Qué van a decir? Me tiró. Ella no está. Ella no está. Él que mata. Me oye. Fatal. No se puede. Dios mío. No puede ser. Esto tiene que ser una pesadilla. Ay. Qué fuerte es. Y desde ayer te dije, Yoda, te dije que él se puso su... Te lo hablamos. A mí me perdió la cabeza. Usted puede ser chingoso, pero no lo pasaste. Porque la gente también se puso de eso. Cuando tú quieres, diga que él se puso su... Se fue, se fue, el actor de reality. Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúas, te queda grande este show. Te felicito, Clovis, adiós. Te felicito. Te felicito.